Es el compadre de daño, un compadre aprovechador de la verdad de la vida y de más allá. A Severina Chenique, la comadre de pulido, a Severina Chenique, la comadre de pulido, se le murió su marido, bebiendo en un alambique. Ella al mirar muerto Enrique, lloraba de esta manera, porque el pobre Enrique era un buen esposo y buen padre, y ella abrazada al compadre, lloraba de esta manera. ¡Ay, Enrique de mi vida, cómo te voy a extrañar! ¡Ay, Enrique de mi vida, cómo te voy a extrañar! ¿Ahora quién me va a pagar alfiler, ropa y comida? ¿Quién pagará la bebida que en el mello me tomaba? Y mientras ella lloraba, la muerte de su marido, su compadre Luis Pulido, ni media palabra hablaba. Dale sabor, pa' que sepa que tú no eres el compadre. Que tú eres el que raquea la cuerda, con mucho caché y sabor. Ese es el único poco que no habla. ¡Ay, Enrique de mi vida, cómo te va a pagar! La muerte de mi vida, si te va a dejarelen estás mucho bien. ¡Imaginédate a mi padre, cómo te va a pagar! Aparece que tu expresa cómo te va a pagar. ¡Se puede ver morir, si te va a pagar! ¡Ar frustrante, cómo te va a pagar! Y eventualmente te va a pagar alfiler. Que pa' descanses Enrique, volví a la viuda a gritar Que pa' descanses Enrique, volví a la viuda a gritar Ahora que me va a rascar, la espalda cuando me pique No habrá nadie que me explique como podré sostener Yo solo no sé dormir, entonces dijo el compadre No se preocupe comadre, que yo estoy para servir Que compadre, tu compadre ideal Que compadre, ese tipo soy yo Que compadre, donde quiere que la rasgue Que compadre, que usted quiere que le haga Que compadre, dígame que le hago Que compadre, que la rasgue por aquí Que compadre, o la rasgue por acá Que compadre, arrasgue por la barriga Que compadre, o la rasgue por el pechito Que compadre, que usted quiere que le haga Que compadre, su compadre soy yo Que compadre, dégame confianza Que compadre, yo la quiero sacar Que compadre, y la quiero abrazar Que compadre, yo la quiero acosar Que compadre, soy tu compadre querido Met dole musica Met dole musica Gracias por ver el video.